Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos con el día número 22 del desarrollo de los alevines Corona Neon Así que bueno, ya casi vamos cumpliendo el mes, ya vamos saliendo de los días críticos Yo siempre les dije y les he dicho que son 21 días críticos En los cuales se te pueden morir algunos alevines y todo Hoy les quiero mostrar que he tenido bajas Para que vean que no todo, siempre sacamos adelante todas las apuestas de alevines O mejor dicho todos los alevines Normalmente siempre se dan algunas bajas, se los he dicho Lo único que son bajas que son pocas Te voy a mostrar los alevines que me han amanecido ahora muertos Mira este es uno, este es uno, aquí está, este que está aquí flotando Quiero decirte lo puedo marcar con algo El, este que está aquí, ese Ese es uno que está muerto, te voy a enseñar otro Vi otros que están en el fondo Que también ya están muertos Déjenme buscarlo, déjenme verlo Si lo encuentro Bueno, creo que está por aquí Aquí está Es ese, miren Ese que está ahí en el fondo También está muerto También Déjenme ver si encuentro el otro pez Permítanme Es este, miren Déjenme buscarlo Ya se los muestro Ya se los muestro Lo que está aquí en el fondo Bueno, ahí en el fondo Esos que se ven en la esquina Esos dos Hay dos que están en la esquina Esos dos están muertos también Tenemos dos, tres, cuatro bajas Tenemos cuatro bajas de los alevines, amigo Tenemos cuatro bajas de alevines Si, son esos, ya los vi Los que les mostré Son cuatro bajas las que tenemos Ahora bien ¿Es preocupante? No ¿Por qué? Porque esto es algo normal Es algo que pasa Casi siempre en las puestas Se mueren alevines A veces logramos sacar Todos adelante A veces no Esto no te Si a ti te pasa esto Bueno, ustedes Imagínense Llevamos 22 días Y hasta hoy hemos visto cuatro bajas Eso no es Alarmante ¿Por qué? Como les digo Posiblemente ellos se hayan muerto Aunque ustedes tal vez No me lo crean Por alguna pelea Algunos Por ejemplo Él yo creo que fue por alguna pelea Aunque ustedes no lo crean Ellos cuando están Incluso de esta edad Se pelean a veces Yo los he visto A veces se pelean Y Es el instinto igual de ellos ¿Verdad? La otra ¿Qué es? Que hay unos que ya están más grandes que ellos Entonces ya ellos Ya no los dejan comer ¿Verdad? Ya no los dejan comer Entonces por eso se mueren Eso Es algo normal No es la temperatura Porque el calentador Se mantiene siempre En 29 29 Perdón En 27 grados Siempre tenemos tapado Ahora bien También puede hacer otra cosa De que al momento De desarrollarse Su laberinto Que respleno de la superficie Pueda Que aquí arriba Pues Bueno Quizás se movió la tapadera Y se filtró un poco de aire Y quizás la temperatura Aquí en la superficie Vario un poco Y puede que eso También los haya matado Pero Cualquiera de esas cosas Puede pasar Al final Pues no tenemos Una respuesta exacta De que es lo que sucedió Pero Que si tuvimos 4 o 5 bajas Si Eso si lo tuvimos Se lo muestro Para que también ustedes vean Que no Todo Todos nosotros Que creamos beta Sacamos adelante Siempre todos los alevines No El objetivo Si es sacar La mayoría De alevines adelante Eso si Ese si es el objetivo Y por eso les digo Que tenemos que tener Un buen alimento Como la artemia Que es lo que nos ayuda a eso Así que bueno Este Como les digo Esto que no te alarme Este Ahora bien Cuando inicias la apuesta Cuando inician Digamos Tus alevines Tienen 5 6 7 8 Días De nacido Y se te empiezan a morir 10 8 10 8 Y todos los días Empezas a ver baja Entonces Ahí si es preocupante ¿Por qué? Porque significa Que bueno Si no les das artemia Posiblemente pueda Porque no estén bien alimentados Porque no logran comer Una mala calidad de agua Una temperatura Entonces Ahí si es alarmante Pero ahorita aquí En mi caso No Como les digo Ya de que Hasta ahora el día Número 22 Pues Vi 4 bajas Así que Creo que la mayoría De alevines Si van a salir adelante Ya que ustedes Pueden ver ahí Se ven bien activos Andan Siempre Bien activos Por todo el recipiente Así que no No hay ningún problema Te repito Si te sucede esto No te alarmes No te alarmes Es algo normal Es algo que pasa Siempre tenemos bajas Siempre tenemos bajas Eso Quizás A veces Hay otras personas Que tal vez No lo muestran Y todos decimos Wow No tiene bajas Pero no La realidad es que A veces Si se pueden sacar Todas las puestas Sin ninguna baja Pero Normalmente En la mayoría De puestas Siempre tenemos bajas Así que te lo muestro Para que veas Y si te pasa Pues no te alarmes Así que bueno Voy a Bueno Voy a retirar A los Alevines Esos muertos Esos hay que sacarlos Esos hay que sacarlos Siempre Esos No hay que dejarlos ahí Ya que eso nos puede Arruinar el lago Nos puede podrir el agua Así que bueno Los voy a sacar Voy a ocupar Esta manguerita Voy a Sinfoniar Para sacarlos Y ya se los muestro Aquí los vamos a sacar Aquí hay uno Aquí tenemos otro Quiero ver Por aquí Este Ya se los voy a mostrar Ahora aquí Tenemos otros Ya se los muestro Hay cuatro Creo que eran cinco Si no me equivoco Vean Aquí están ya Aquí están ya Quiero ver Si Solo eran esos Ahí están ya Quiero ver Si se los puedo No Es muy difícil Verlos Es muy difícil Verlos Pero ahí Creo que ahí Se logran ver ¿Verdad? En el fondo Ahí se ven Blanquitos Bueno Ahí están Las cinco bajas Que tuvimos Ahora de los alevines Así que bueno Ahorita paso A alimentarlos Mañana Les voy a subir El nivel del agua Por cierto Ahorita paso Alimentarlos Aquí Los vamos a alimentar Ahí está Ahí está Vienen Ahí andan Comiendo Artemia Ahí están Ya los alevines Comiendo Así que bueno Amigos No quiero hacer Más largo El video Espero que Bueno Te haya gustado Este video Ya vieron Ya les mostré Que También tenemos Bajas Igual Te repito No te alarmes Es algo normal Es algo que pase Todas las puestas Así que bueno Este Esperamos igual El día de mañana Pues ya no tener Bajas Y ahí van saliendo Adelante Miren la mayoría De alevines Miren que bonitos Están Ya se ven Miren Creo que ya se logra Ver algunos verdes Bastante verdes Bastante Bastante Verdes Muy lindos Así que bueno Ahí están Comiendo Artemia Espero que te haya gustado El video Amigo Recordarte siempre Si te gustó El video Regalame un like Regalame un like Suscribite al canal Si no estás suscrito Y si puedes compartir El video Pues compartirlo Así que bueno Nos vemos el día De mañana Con el siguiente video ¡Gracias!